Mientras caía una fina llovizna, se produjo un fuerte encontralazo en la esquina de Agustín Álvarez y Córdoba. Allí, una rural que guiaba a Karina Guagliardi, de 42 años, fue vestida por una camioneta al mando de Nicolás Laurel. La mujer, justamente el golpe fue sobre su costado, recibió algún tipo de golpes y contusiones, quedó atrapada dentro del vehículo, después se la sacó de allí, no tenía heridas de gravedad, pero por precaución fue llevada hasta el hospital. Fue un choque entre una camioneta y un automóvil, un automóvil que circulaba por Agustín Álvarez, que iba una señora con un pequeño de 10 años, y una camioneta que iba un joven de 25 años que circulaba por Córdoba. ¿Fue fuerte el impacto? Sí, fue un golpe bastante importante, el auto había quedado arriba de la mitad, arriba de la vereda, de enfrente, y bueno, a pesar de todo y de los daños materiales que tenía el auto, la señora más allá de algún golpe y un poco shockeada, estaba lúcida, pudo haber sido peor. ¿Ella fue derivada al hospital? Sí, fue derivada al privado del sur. ¿En cuanto al niño que la acompañaba y al otro conductor? No, el otro conductor estaba ileso, y el chiquito estaba con el papá, que vino después para acá, cuando se produjo el accidente. ¿Una tarde complicada en cuanto a los accidentes? Estuvimos un par de accidentes, pero no fueron tantos. Lo que estamos teniendo muchas caídas de cable por el tema de la lluvia, y algunos transformadores que reventaron, pero bueno, todo a consecuencia del agua. Gracias. Gracias.